Lo que le planteamos a Tufi y le gustó evidentemente, es que tenemos que achicar y efectivizar el funcionamiento de la Intendencia. Si tuviéramos que mantener direcciones de cultura por un lado, deporte por otro lado, también tendríamos que crear otras oficinas, otras direcciones. Y la cultura integra el deporte. No hay cultura sin la integración del deporte y por eso precisamente la propuesta es integrar el deporte a la cultura como tal. Con una infraestructura y creando espacios que permitan efectivamente ejecutar todas estas ideas. Vamos a crear unidades operativas. Las unidades operativas son elementos que funcionan en el mundo, sobre todo a nivel del primer mundo. Espacios en donde la comunidad propone, lleva adelante, manifiesta su interés de realizar actividades y los gobiernos municipales son los que permiten la ejecución de esas ideas, dando los aportes que desde la Intendencia se pueden dar. Los aportes fundamentales que la Intendencia tiene que hacer es capacitar a la gente. Es decir, nosotros tenemos en este departamento gente que hace cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque las siente con pasión y ese término le ha gustado a Trufi. Porque las ha aprendido, no necesariamente porque son su profesión, sino porque son cosas que le han gustado, tanto deportivamente, artísticamente, como actividad también de artesanía. Es decir, mil cosas. Y nosotros desde la Intendencia se propone crear una oficina de capacitación municipal en lo que tiene que ver con la creación de operadores municipales. Los operadores municipales, precisamente, que pueden ser muchísimos funcionarios municipales si no hay que salir a buscar gente, porque dentro de la Intendencia casi 2.000 personas, hay gente que hace cosas con pasión, que hace cosas con excelente calidad y que hace cosas porque realmente le gusta, y muchas veces andan realizando actividades en la Intendencia que no tienen nada que ver con su pasión. Bueno, hay que aprovechar. Hay que aprovechar el valor humano, hay que aprovechar la condición y hay que aprovechar lo que el ser humano ha aprendido en su experiencia de vida. Eso es lo que se va a hacer con las unidades operativas, con la capacitación que va a tener esta gente para llevar adelante la transmisión de cultura, porque la cultura se transmite precisamente a través de lo que es la educación formal, pero fundamentalmente a través de lo que es la educación informal. Es decir, el joven de barrio o el veterano de barrio que en el barrio enseña lo que él sabe para que otros lo aprendan y para que eso se siga multiplicando culturalmente de generación en generación. Vamos a crear una oficina de eventos porque precisamente una de las cosas que tiene un departamento que apuesta o que tiene que apostar al turismo y a mostrar su cultura es organizar, organizar el año. Tenemos que tener un calendario anual de actividades bien organizadas, bien apoyadas por la Intendencia desde todo lo que la Intendencia puede hacer, mancomunar esfuerzos con las organizaciones públicas y privadas que tengan interés y sobre todo brindarle a los jóvenes la oportunidad de mostrar sus expresiones culturales y no quedarse con su guitarra o con su arte en un rincón del barrio. ¡Gracias!